¿Está bien? ¿Hace el ejercicio? Sí, respeto por los ejercicios. Nuestro ejercicio, para los que quieran, es presentando respeto al Buda. En Gishitashi, el inglés Gishitashi, hizo en Bodhgaya 100.000. Se convirtió en un buen cuerpo. Gishitashi, el maestro de Yamian en Inglaterra, hizo las 100.000 postraciones allí en Bodhgaya y se puso muy fuerte. Es un buen yoga de respeto. Gracias. 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 Es muy importante que generemos ese amor afectuoso hacia los seres. Y se requiere un poco de explicación sobre este amor afectuoso hacia los seres. A veces el amor y el apego están cercanos. El apego que nos hace ver a la otra persona como agradable o a nosotros mismos ser agradables con ellos, querer ayudar y demás, pero básicamente lo que estamos buscando es la recompensa, el beneficio personal. Mientras que cuando hablamos de amor, este amor afectuoso, aquí realmente lo único que nos interesa es la felicidad 100% para el otro. Y esa, independientemente de lo negativo que la persona se comporte, tu amor hacia esa persona no cambia. Todavía sigues con esa voluntad, con ese deseo de querer ayudar a la persona. Y claro que eso es difícil que surja. Si él o ella es hermosa, entonces necesito y luego tengo ayuda. Esto es un apagamiento. Cuando uno, pues, en base a la atracción que siente hacia la persona que ve, pues como bella o atractiva y demás, y entonces en base a eso surge el querer ayudar al otro o a la otra persona, entonces eso tiene que ver con el apego. Pero a veces está como mezclado el amor y el apego. Sí, 50% para cada uno. Eso también viene. Pero si realmente el amor y el amor, si tu esposa está haciendo lo malo hasta que no hay problema, si tu esposa está haciendo lo malo hasta que no hay problema, No, you continually want it helping. Hay amor realmente hacia tu marido, tu mujer. Aunque la persona se comporte, haga cosas negativas, no supone un problema. Sigues amando a esa persona. Ya, that is... Also you have love mom and father and your children. You check that. Why? Some nature coming, nature, nature have love children. Mom, every mom have, they take care of children. Nature, but nature have, we have, all loving, kindness, compassion, we have. But, yeah, that is a big topic. Entonces también con las familias, ¿no? El amor que sentimos hacia los padres o los padres hacia los hijos y demás. Claro que es verdad que una madre de forma natural le surge el amor hacia su hijo, pero bueno, en esto es un tema como muy amplio. Es un tema que tenemos que investigar, pero básicamente que nos quede claro. Cuando realmente lo que buscamos, lo que pensamos es el beneficio 100% del otro, tiene que ver con el amor. Si está mezclado con la espera del beneficio de la felicidad personal, tiene que ver con el apego. Yeah, really difficult coming, this wish, this, why I need loving, kindness, every living being. They are not nice, you know, that thinking is coming automatically. Then we need, or there really, we have previous limitless life, there already been my mother, father, sister, wife, husband. We have good connection. We have so many, we not do stupid connection. We do good connection, you know. We don't remember, we don't recognize, but all very kind, very kind. That thinking is making love and kindness easy coming. Entonces, hemos de reflexionar, porque es verdad que no es fácil que surja este amor genuino, este amor bondadoso hacia los seres, porque cuando piensas en los demás, dices, bueno, pero ¿por qué le voy a amar si no son personas agradables o no son buenas personas? Y la razón sobre la que se basa esta, que surja el amor hacia los seres es, como antes se ha mencionado, hemos tenido infinitas vidas y en esas infinitas vidas hemos tenido infinitos madres, infinitos padres, hermanos, amigos, etc. Entonces, hay una gran conexión, algo realmente con gran significado entre nosotros y los demás. No es una conexión débil o trivial, sino que hay realmente unas razones profundas, porque estamos todos conectados. El único problema es que no nos acordamos y no reconocemos a los que han sido nuestras madres, padres, etc. No lo reconocemos, pero todos los seres hemos tenido esa conexión y todos han sido increíblemente bondadosos con nosotros. Y claro que para cultivar, desarrollar el amor bondadoso requiere de toda este razonamiento, de toda esta meditación analítica. Sí, también, esta vida, este mundo, este mundo, solo yo solo o solo, entonces no tengo comida, no tengo comida, solo yo. Y también piensa, si yo estuviera solo en el mundo, si en este planeta fuera yo el único habitante, no tendría ropa, no tendría comida. Sería muy aburrido estar solos en el planeta. Necesitamos muchas diferentes compañías. Necesitamos loros, monos, blancos, negros, pequeñitos, necesitamos de todo. Y así estamos más felices. Y realmente los seres han sido increíblemente bondadosos. Nos hemos beneficiado mucho de la bondad de los seres. Yo solo no puedo construir una casa, no puedo hacer un coche, no puedo hacer un avión. Sí, puedo usar todo esto, pero yo solo no lo podría hacer. Ahora en Europa, podemos comprar cosas chinesas, cosas indígenas, todas las, casi todas las cosas viejas que vienen, sabes, los países desarrollados. Si quieres ir a un restaurante chinesa, o un restaurante indígena, o un restaurante indígena, un restaurante abriga, puedes elegir. Y ahora, por ejemplo, pues aquí en Europa, pues tenemos tiendas y restaurantes, tanto de la India, de comida china, de diferentes países. Si tú quieres ir a comer comida china, pues tienes un restaurante chino. Si quieres ir a comer a un hindú, tienes un restaurante hindú. Y esto realmente es algo increíble, el que te lo pongan tan fácil, el que puedas elegir e ir a estos sitios. Y todo eso es gracias a eso, a la bondad de los seres. Todas las buenas cosas nos vienen de los seres. Y también, no solamente de los humanos, también de los animales, ¿no? Por ejemplo, de la vaca. ¿Cuánta leche nos da? Es realmente increíble. La gallina, very kind. Mucho herbo. Yeah, that all comes from, if nothing, cow, la gallina, then you can't eat. Si no tuviéramos vacas, gallinas, no podríamos comer. Yeah, living beings, very kind. Entonces, los seres son increíblemente bondadosos. Yeah, this is just an analytical example like that. Entonces, son simplemente ejemplos para que nos ayuden a reconocer esa bondad. Y todos los seres son muy bondadosos, toda la felicidad nos viene de ellos. Necesitamos, pues, esposas, maridos, amigos, tantas y tantas cosas. Y todo esto nos viene de los demás. Yeah, that all living being very kind. Por tanto, todos los seres son muy bondadosos. Of course, mother. If without mother, you can't reborn. Next life, find mother or, I don't know, don't find mother. Quien sabe en la próxima vida si vamos a encontrar una madre o no. Mother is more kind than others. But, yeah, that kind thinking, living being very kind. Also, dharma practice, it became the high realization of generosity. If nothing living being, you can't do loving kindness practice and compassion practice, generosity practice. They have no beggar. If you have so many things, well, give, you know. If you have so many knowledge, well, teach. Living being very kind, yeah. Y así, con diferentes argumentos, hemos de reflexionar sobre la bondad de los seres. Por supuesto, la bondad de la madre es la más importante, la superior. Pero todos los seres han sido bondadosos y son bondadosos con nosotros. Incluso, pues, para nuestra práctica del dharma, para que podamos realmente recorrer el camino y tener realizaciones, pues necesitamos, es gracias a la bondad de los seres. Por ejemplo, si quieres practicar la generosidad, tienes muchas cosas que ofrecer, que dar, que compartir. Si no hay con quién, si no hubiera seres a los que les puedas dar, no podrías practicar la generosidad. O también, si tienes conocimientos, si no tienes personas a las que transmitir esos conocimientos, pues tampoco podrías ofrecer esa generosidad del conocimiento que tú tienes. Y así, con las diferentes perfecciones, la de la generosidad, o la perfección de la moralidad, de la ética, para practicarlas, por supuesto, necesitas de los demás. Si tú fueras la única persona que vive, pues no necesitarías practicar la moralidad. ¿Con quién la ibas a practicar? Also, perfection, passion, and diligence, that all comes from perfection. For example, the tolerance is very good. Jesus also, he became popular. He did tolerance, practice, compassion, practice. If no enemy, nobody makes bad, he can't do practice. Por ejemplo, también con la práctica, la perfección de la paciencia o de la diligencia, la paciencia, por ejemplo, que es tan, tan importante. ¿Cómo la podríamos practicar si estuviéramos solos? Incluso Jesucristo realmente pudo practicar la paciencia gracias a los que le dañaban, a los que eran sus enemigos. Si no hay alguien que te vaya a dañar, si no hay un enemigo, ¿cómo vas a practicar la paciencia? Los mendigos son nuestros profesores o maestros de generosidad. Y también, pues todos los seres que vemos son nuestros maestros de moralidad, nuestros maestros de paciencia. Entonces, hemos de reconocer realmente y meditar, es mi maestro de generosidad. Y el enemigo es mi maestro de paciencia, de tolerancia. Ya, ya. Yes, therefore, living being is very kind. Por tanto, los seres son muy bondadosos. Y por eso, en la meditación hemos de hacerlo de esta forma, recordando la bondad de los seres en tantas diferentes formas. Sí, si no existieran los seres, los bodhisattvas estarían en paro. Se quedarían sin trabajo. No, 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 no. Bodhisattva, si hay so many problemas, so many living beings, then Bodhisattva has so many tarbacos. Pero si están los seres y hay tantos problemas, entonces los bodhisattvas tienen trabajo. Ya, ten. Ya, ya, that is a bodhicitta. Also, it depends, living being, bodhisattva, bodhicitta, need, or living being. Y así, para generar la bodhichita se requiere de todos los seres, porque si no, no podríamos generar la mente de la bodhichita. Also, mamas, how the young men take care of mamas, every centenar bean, even single bean, the million, million times our mama, each mama take care of the babies, how much she gives her all money, she's doing her best all doing her baby. Yes, that things you analyze, that is reality, very kind, that you need, remember meditation, remember, if you pocket, then no good, then you don't come in loving kindness. Y es muy bueno que meditemos así, de esta forma que analicemos, y que nos acordemos de todos estos razonamientos, porque si no nos acordamos de todo esto, entonces es difícil que se genere ese amor bondadoso hacia los seres. Don't forget there are very kindness. Es decir, no olvides la bondad de los seres. If you see many things everywhere, different country, all, we have good connection, we must do good connection, but stupid connection, give up. Es decir, todos los seres de los diferentes países, culturas y demás, todos, con todos ellos, son increíblemente bondadosos, con todos ellos hemos tenido esa conexión tan profunda, tan íntima, recuérdalo, y cualquier otra conexión o relación que sin sentido no la mantengas. Yeah, remember kindness, a little bit meditate. Entonces vamos a meditar ahora un poco en recordar la bondad. Gracias. 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 Entonces aquí cuando reflexionamos cómo devolver esa bondad pues has de pensar en lo bondadosos en todo como en lo bondadosos que todos los seres han sido contigo y recordando esa bondad que te han mostrado entonces intentas que surja de ti ese deseo de hacer lo mejor para devolver esa bondad. Y además de que han sido increíblemente bondadosos todos los seres contigo y además en innumerables veces por otro lado nosotros en el pasado que hemos hecho pues les hemos dañado, les hemos matado, hemos quitado sus vidas, les hemos comido, les hemos robado, hemos abusado de ellos y demás. Y todo eso por nuestra ignorancia, por nuestra ignorancia, por nuestros engaños, pero ahora, ahora que comprendemos todo el amor, toda la bondad que hemos recibido de ellos, ahora voy a hacer lo opuesto. Tanto como pueda voy a intentar ayudarles, devolver toda esa bondad que me han mostrado. Ya, ahora lo entendemos, el amor de pensionador, la madre, nuestra hijo, nuestros abur οores, nuestra novedad, estimuladamente. es que nos reconocen ahora, muy bien. Entonces, ¿cómo pagar, o re-pay, o re-pay? Ahora estamos entendiendo. Entonces, no te killes, no te killes. Long ago, te killes. Te usamos, ¿no? Ahora, killing, te give up. Y también, ¿cómo pagar? Killing, te give up. No eat that meat, porque tu padre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre, que te killes, te... te look like that, you know, you meditate only being my father, my mother, again kill, it's not okay, eat, not okay. Yeah, that is a... If we eat, then we directly not killing, but that big influencing, influence, their killing. Many people buying, then they purchase, make money. If nobody buying, they're not killing. That big, how effective, or the effect or influence, that indirectly killing, like indirectly killing. Entonces, sabiendo así ahora comprendido que todos los seres han sido mi padre, todos los seres han sido mi madre, han sido mis parientes, han sido mi hijo, mis amigos, mis maestros, es decir, comprendiendo esa cercanía que hemos tenido con todos los seres, esa conexión, y lo bondadosos que han sido con nosotros, pues entonces ahora en esta vida nos planteamos, bueno, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Cómo devolver ese amor, esa bondad que de ellos hemos recibido? Entonces, lo primero es dejar de matar. En el pasado hemos matado a los seres, les hemos usado para nuestro beneficio, hemos abusado. Bueno, pues ahora dejamos de matar, abandonamos la acción de matar, también los hemos comido. Por eso, si tú dejas de comer carne, porque si estás comiendo carne, estás comiendo la carne de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de todos estos seres que te han ayudado tanto, es como comer su propia carne, porque si estamos pensando, oh sí, todos los seres han sido mi padre, han sido mi madre, etcétera, y luego vas y los matas, ¿qué sentido tiene esto? Claro que comer carne, pues no estás matándolos directamente, pero por supuesto estás cooperando para, estás influenciando o ayudando a que otros maten, a que otros maten para poder vender esa carne, sacar sus beneficios, y así hay más, y así se matan a los seres. Entonces, aunque directamente por comer carne no estamos matando a los seres, indirectamente estás ayudando, estás matando. Sí, también no está bien, saludos, 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 tomar cáncer, muchos cánceres, incluso la carne de hueso, la hepatitis o la sangre, la sangre, la sangre, y tantos doctores están diciendo hoy, no soy un doctor. Es que ni siquiera es bueno para la salud el comer carne, comiendo carne pues esto te va a ayudar a tener una salud más débil, tener problemas de alta presión, puede favorecer muchos tipos de cáncer, por ejemplo, comer la carne de los pollos pues también tiene muchas sustancias que te pueden dañar, muchos médicos te pueden hablar de que no es bueno comer carne. No es bueno comer, no es bueno comer, no es bueno comer, no es bueno comer, un cuerpo muerto. No es bueno comer carne, estás comiendo carne muerta. Y uno no come a sus madres, ya, we say remember understanding all living being mother, or remember all living being kind, then eat, eat, the contradiction. Es un poco contradictorio hablar o generar, hablar de la bondad de los seres y de querer devolver esa bondad es contradictorio con comer su carne. They said, we meditate, understanding all living being my mother, father, and remember all very kind, kind, till I kill, but then how to bear, beg the kindness. Uno está meditando y si en meditación comprende otros, los seres han sido mi madre, que bondados han sido conmigo, todos los seres y demás, pero luego sale de la meditación y comes carne. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yeah, yeah. Also, no do roba, roba, and cheating, and lying, all that is, if we believe all living being good on our family, don't cheat, don't do rob or rob or all these things. And say, don't make a problem for them. Y también, si para devolver esa bondad a los seres que han sido tan bondadosos contigo, pues también abstente de robar, de engañar, de estafar, de abusar a los seres. Si realmente lo que quieres es devolver la bondad, si quieres que los seres sean felices, pues entonces no les crees problemas. Porque si comprendemos que todos los seres han sido nuestra madre y han sido muy bondadosos con nosotros. Yes, therefore, we killing opposite, we rescue, we do our as best as possible. Yeah, we do liberation, save their life, you know. We killing opposite like that. Also, we do nurse sick people, we do give medicine and help. That is killing opposite. And stealing opposite, we can generous parties give if they need. If don't need, don't need, don't need give. If need, we must help them. Y así, si realmente lo que quieres, si comprendes que todos los seres han sido tu madre, que todos los seres han sido muy bondadosos contigo y surge ese deseo de devolver esa bondad hacia todos los seres, entonces practica lo opuesto a hacerles daño. En vez de matar, practica lo opuesto, rescata a los animales, libera animales, cuida de sus vidas cuando están enfermos, dáles medicinas, etcétera. Y también lo opuesto, pues a las acciones como de robar o abusar de los demás, practica la generosidad. Si los seres necesitan, entonces ofréceles lo que necesiten. All living being our family, you have knowledge. Immediately, if they ask, you give that. You teach. Y todos los seres han sido tu familia. Entonces, si sabes algo, si tienes alguna habilidad, algún conocimiento que ellos necesitan, compártelo, ofréceselo. Y eso es lo que quiere decir devolver la bondad, la práctica de devolver la bondad. Ya. Rob and Rab, also we can help some, they're doing Rab, or we must fighting. Rab? This is Rab, I don't understand. Oh, that some, some young men come and do a girl, and they wanted Rab. Ya, ya, ahora sí, ahora sí. And then we must tell, don't do, or if they're doing, then we must fighting. O, por ejemplo, es decir, que para devolver la bondad a los seres, aprovecha cualquier oportunidad que se presente para ayudar a los seres. Y, por ejemplo, ves que dos hombres van a abusar de una mujer, pues haz todo lo que puedas para separarlo y para proteger a esa mujer. Pero siempre sin enfado. Pero siempre sin enfado. Y debemos aprender Kung Fu. Y debemos aprender Kung Fu. Y en los sutras Mahayana y también incluso en el Vinaya te hablan de que, de que… Y en los sutras Mahayana y también incluso en el Vinaya te hablan de que… de aprender aquello que necesitas para poder ayudar a los demás. Por ejemplo, desde aprender a nadar para poder tanto salvarte tú como salvar a los demás, aprender cualquier cosa que sea beneficiosa, medicina, lo que quiera que sea que pueda ayudar a los seres, porque si no, ¿cómo los vamos a ayudar? O por ejemplo, si vienen unos ladrones o unos ladrones van a robar a alguien y claro que necesitas ayuda si te van a robar, entonces para eso tienes que saber defenderte o proteger o luchar, pero siempre sin enfado, una lucha compasiva. Por eso en algunas tancas, en algunas manifestaciones deidades encuentras esos aspectos airados, furiosos, que pueden ayudar en ocasiones. Nagarjuna no está así con ese aspecto furioso. He es inteligente, helping, muy inteligente. Nagarjuna nos ayuda de una forma súper inteligente. Entonces, pues necesitamos, se tiene que ayudar de muchas diversas formas. Si tú eres presidente, necesitas poder ayudar con tu poder. Si eres madre, padre, puedes poder ayudar a los seres con ese amor. Es decir, cualquier cosa se puede transformar en dharma. Entonces necesitamos de esa mente altruista y con la mente altruista desarrollar el amor, la bondad, la sabiduría. Y todo el conocimiento que nos dan las religiones, las lenguas, las diferentes filosofías. Todo ese conocimiento para poder practicar el dharma y ayudar a los seres. Sacha Pendida es uno de los que es muy popular. En el principio, él respetó a Shakya Muni. Entonces, él dice, si tienes realmente una inteligencia, no eres una inteligencia. Estas son las religiones que puedes usar en la manera de beneficiarlo. Él dice, si tienes una inteligencia, no eres una inteligencia. fundamental o extreme grasping not coming. Some people became religion grasping, but not coming. If you have inteligencia, you're using all philosophy, all religion, in a beneficial way. Como Sakyapandita en una composición que hizo, primero rindiendo homenaje al Buda, luego expresaba que si uno realmente es inteligente, pues entonces que puede, que debe utilizar bien todas las religiones, respetándolas, sin ser extremista, sin ser fundamentalista, aferrándose a las propias ideas, sino que si uno es inteligente, pues utilizar realmente el conocimiento de las diferentes religiones y tradiciones, pero sin ser fundamentalista. Yes, yes, we need pay, pay back or to repay like many way we teach knowledge, we give helping or we pay back because all living being need helping, you know, if they need helping, we must help. Not only money. Yeah, necesitamos devolver esa bondad y devolverla de diversas formas en lo que los seres lo necesitan, ya sea a través de nuestras habilidades, nuestro conocimiento, cualquier ayuda que podamos ofrecer, no solamente es el dinero, sino ofrecer ayuda en lo que quiera que necesiten. Yes, a little bit meditate, that. Vamos a meditar all living being mother and remember they are kind, therefore we need pay back, how to pay back, how to pay. Entonces, comprendiendo que todos los seres han sido nuestra madre, comprendiendo la bondad de todos los seres, entonces, que surja ese deseo de querer devolver toda esa bondad a los seres. Gracias. Yeah, we try our best how to pay back. Yeah, then number five meditation, heartwarming, loving, love meditation. That is a yeah, make wish I wish all living being yeah, because I like all living being because my understanding they are my mother, father, also very, how much they are, they did very kind. Yeah, therefore not not bad all living being. I I wanted 100% they became happy or yeah, uncontaminated happy or without harming happy. I wanted they soon they will get intelligent and they will get happy or good things all I wish they will get also take responsibility. Letty. Entonces, el siguiente paso sería cultivar el amor afectuoso hacia los seres, ese deseo de que todos los seres sean felices. Entonces, generas este amor afectuoso hacia los seres viendo pues eso, esa bondad de los seres, sintiendo esa cercanía con los seres, sintiendo esa atracción hacia los seres de querer ayudarles porque han sido tu madre, han sido tu padre, te han ayudado a diversas formas y querer y generar ese deseo genuino de que sean felices, de que 100% obtengan toda la felicidad, pero una felicidad sin contaminar, no una felicidad que venga a través del daño que causen a otros. Que obtengan todo lo que necesitan para esa felicidad, los conocimientos, las necesidades, lo que quiera que sea y uno toma esa responsabilidad de que los seres sean felices. Yo medito en eso. yo medito en eso. ¡Gracias! Es ese deseo de que los seres vayan de mejor en mejor, de felicidad en felicidad en esta vida y en las vidas futuras. Y acompañado de ese tomar, asumir esa responsabilidad. ¿Y por qué? Pues porque comprendemos que son nuestros parientes, son nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre. Recordamos su gran bondad. Por tanto, necesitamos este buen deseo. Si tienes buenos deseos, mucho éxito tendrás, y tú serás feliz. Ya, that is, this life has eight beneficial. If you have loving kindness practice, eight beneficial. Si desarrollas este amor afectuoso, esto traerá ocho beneficios. Yes. Number six, now, this great compassion. If you have heartwarming loving kindness, then great compassion is much easier. Si uno tiene, el siguiente paso a cultivar es la gran compasión. Si uno ha desarrollado el amor afectuoso, entonces es mucho más fácil que surja la compasión. Yeah, great compassion and immeasurable compassion different. Y la gran compasión es diferente de la compasión inconmensurable. Measurable compassion, you know, limitless living, suffering being, we wanted people from suffering, you know. La gran compasión, that was the great compassion, you know, limitless, yeah, immeasurable compassion, only desire being, also suffering of suffering, we wanted people from suffering of suffering. Cuando hablamos de la compasión inconmensurable, recordar que el objeto de esa compasión inconmensurable son todos los seres del reino del deseo que experimentan el sufrimiento del sufrimiento. Yes, this great compassion, three times suffering, you know, suffering of suffering, changing of suffering, and previsible suffering. The suffering also have many levels, wanted all living beings, all living beings become three times suffering, that strong wish need. Entonces, la gran compasión en el objeto son todos los seres que se vean libres del sufrimiento. El sufrimiento tiene muchos niveles, hablamos del sufrimiento, los tres tipos de sufrimiento. El sufrimiento del sufrimiento, el del cambio, el que lo abarca todo. Entonces, la gran compasión es el deseo de que todos los seres se vean libres de esos tres tipos de sufrimiento. Y no solamente limitándonos a los seres de esta vida, sino a los de la vida próxima y de todas las vidas. Que todos los seres se vean libres de estos sufrimientos. Take responsibility, not only this life. Next life also, we want it, we help them. Y tomas la responsabilidad, no solamente en relación a los seres de esta vida, sino también de los seres de tus vidas futuras y demás. If we do that practice, loving kindness, great compassion, 100% they are beneficial, not my beneficial. I don't focus or don't make hope my beneficial. Cuando uno cultiva la gran compasión, el único interés realmente ha de ser el del beneficio de los demás. No tener ningún tipo de expectativa de beneficio personal. But we do that result, big benefit for you, but you don't intentionally have no hope. Aunque como resultado de desarrollar esa compasión que genuinamente busca el beneficio de los demás, pues uno obtiene realmente un gran beneficio personal, pero uno no está buscando intencionalmente ese beneficio personal. Entonces, reflexionamos ahora un poco en esto, en la gran compasión. Great means all living beings, all three types of, we wanted to perform three types of suffering and take responsibility, this life, next life, all the time. Entonces, la gran compasión que dirigimos hacia todos los seres de todos los reinos y universos que puedan verse libre de los tres tipos de sufrimiento y tomamos la responsabilidad no solo en relación a esta vida, sino en todas las vidas futuras. Gracias. 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 Por ejemplo, la historia de Asanga, que estuvo durante 12 años meditando para poder ver al Buda Maitreya, pero sin conseguirlo, abandonó por fin el retiro y al salir encontró un perro enfermo y que realmente le conmovió y surgió en él una gran compasión. Quería ayudar a ese perro que estaba en tan mal estado. Y cuando abrió los ojos, pues no encontró al perro. A quien encontró fue al Buda Maitreya. Es decir, esa gran compasión, esa emoción tan intensa de compasión que sintió es la que purificó los engaños, los oscurecimientos que tenía y pudo ver, contemplar al Buda Maitreya. Sí, de las historias de Asanga, que tenía muchos historias. Lama Atisha, también, fue por 12 años manteniendo la bodhichitta. Lo hicieron por 12 años. Luego, él obtuvo la compasión y podía ver a Tara directamente, Tara ayudó a él. O como por ejemplo la Mahatisha, que la Mahatisha durante 12 años estuvo esforzándose en adistrarse, en cultivar la mente de la bodhichitta y finalmente logró desarrollar esta gran compasión. Entonces pudo ver directamente si le apareció Tara y podía comunicar con Tara. Y gracias a esa gran compasión tuvo esa energía que le permitió ver al Buda Tara. Cuando haces meditación, retiro, la devoción es buena, pero no purifica tanto, no te da tanta energía como la compasión. Cuando uno genera una compasión intensa, entonces purifica intensamente y puedes contemplar directamente al Buda, a las leidades de meditación, etc. La devoción nos hace mirar como hacia arriba y la compasión mirar hacia abajo. Pero ¿cuál de las dos es más poderosa? La compasión. Sí. Also, his holiness, 2004, he ill. Somebody give poison. He, yeah, Tibetan give two tan poison. Young tan also one. Also, 2004, there's bad groups give poison. He ill. So, if ordinary people die, first, because his stomach, you know, three whole, something, but he can't give Kalachaka this year. He go Bombay, doctor, very painful. He said, I met after Paris. He said, don't worry, now I'm recovering. Because very painful. Then he go car, and he saw Muslims roadside killing chicken, and also this gout, they're killing. He see, he remember compassion. Oh, my pain very small, but there, he, compassion, meditate. He said, all pain gone. Don't need to go Bombay, almost. But he went to Bombay. He recovering. He said, compassion is really big energy. Holiness, he told, he telling this Tibetan guru. Santidad, en el 2004, pues, como tomó comida, algunos le pusieron veneno en la comida, eso ha sucedido en dos ocasiones, pero no murió, claro, obviamente ninguna de las dos. Y entonces, en el 2004, pues, debido a esa comida envenenada, pues, empezó a tener unos dolores terribles en el estómago, no sé si tenía algunas úlceras. Entonces, le llevaban como al hospital en Bombay, y en ese, estaba con muchos dolores, y en ese camino hacia Bombay, pues, encontró, vio a muchas, iba en el coche y vio como, pues, muchos musulmanes estaban matando a lo mejor a los pollos, a la cabra, a los animales. Es decir, vio todo esto y entonces se dio cuenta de que, de que realmente su dolor, su enfermedad, apenas era nada. Al ver el sufrimiento de los otros, generó esa mente tan compasiva, meditó en la compasión y se dio cuenta de que realmente tenía muy poco, o sea, que su enfermedad no era tan grave y realmente como que ese dolor y esa enfermedad casi desapareció ya, no quería ni ir a Bombay porque se encontraba mucho mejor, aunque al final, finalmente sí que fue a recibir tratamiento allá a Bombay. Es decir, que la compasión realmente nos da una gran energía. Y esto se ve que se lo contaba, lo contaba Santidad en París, donde se lo encontró. Yes, compassion make many sick people also recovering many stories. Hay muchas historias de cómo la compasión ha ayudado a muchas personas a salir de la enfermedad. Yeah, that, also, compassion is very, I think, more than Buddha, more than God, more than Allah. Compassion is really like, others' compassion help me, my compassion help them. We need compassion develop each other. Everybody have good compassion and each other not harming. Realmente la compasión es algo increíble, es algo superior, es superior al Buda, al Dios, a Allah. Tanto la compasión que yo sienta hacia los demás, la que los demás sienten hacia nosotros, de verdad necesitamos desarrollar compasión. Si desarrollamos compasión, entonces no nos dañamos unos a otros. You have compassion. You don't want killing, stealing, rebel, roba, cheating, all negative things. You don't want, because you have compassion. You wanted helping, because killing opposites, stealing opposites. Yeah, you wanted that. Come from compassion, you know, why we give up killing, stealing. We have compassion for living beings, therefore, you know, killing, stealing, give up. Y si uno realmente tiene compasión, entonces no quiere matar, no quiere robar, no quiere engañar, sino lo que quiere es ayudar a los seres. Entonces practica lo opuesto al matar y deja. Se abstiene de matar, de robar y demás, y todo esto es por la compasión hacia los seres. Y si tú tienes compasión, entonces practicas las seis o diez perfecciones y aprendes toda habilidad, todo conocimiento que pueda ser de ayuda a los seres. Yes, compassion, we must, loving kindness, compassion, must learn many different reasons. And we, compassion, meditation, and we die in bardo. Also, we remember our poem, measurable, or compassion, meditation. Y claro que si uno se adiestra en el amor afectuoso y en la compasión, debemos aprender, desarrollar estas de diferentes métodos, de diferentes formas. Y si te vas familiarizando y cultivando el amor y la compasión, por supuesto que cuando llegue el momento de la muerte o cuando estés ya en el estado intermedio hacia la vida próxima, te acordarás, recordarás la compasión, recordarás el amor, recordarás los cuatro inconmensurables. If we reborn hell, sure, maybe we this life or next life, what we doing, we find bad companion, bad guide, then maybe we doing so many negative, we go hell. We then difficult escape from hell. If you remember compassion, loving, poor, immeasurable, this practice in hell, you immediately purify, can't escape from hell. E incluso si en tus vidas próximas tomas un renacimiento en los infiernos, porque claro que, bueno, pues por muchas razones, a lo mejor te juntas con malas compañías y llevas a cabo acciones que posteriormente te va a llevar a renacimientos en los infiernos, si incluso tienes ese tipo de renacimientos tan pronto te acuerdes de la compasión, eso va a purificar tu mente y hará que inmediatamente cese ese renacimiento y tengas uno superior. Yes, I already mentioned Shachamuni Buddha. He, Pirvi's life, Pirvi's life, no Buddha, ordinary person. Same as, he reborn in hell, but he remember compassion, he immediately passed away, reborn in heaven. Como el caso que he mencionado antes de Buda Shachamuni, que obviamente en sus vidas anteriores pues era un ser ordinario como nosotros, y en una de esas vidas tuvo ese renacimiento en los infiernos, pero recordó la compasión, generó esa mente compasiva, e inmediatamente cesó ese renacimiento, purificó su mente. Yes, compassion is really best practice all. I think many religions telling compassion. Also that is not wrong, that is correct, very good. Some compassion only human, but this compassion, all living beings. Algunas solo hablan de la compasión hacia los humanos. Aquí estamos hablando de la compasión hacia todos los seres, humanos o no. Yes, then take the responsibility. That means then you have compassion, very strong. Then Buddhistsapha, they can. I do all living beings' problems removed. I take responsibility, not only wish. I do ten perfection, all skills I do. That is a decision. That is a great compassion. But this is great compassion, more become strong. You know, great compassion, more strong. They decide, I take responsibility. I do, I help myself, I do that strong decision coming. That is number seven, horses. En el siguiente paso, en el método de las siete causas y efecto, pues el séptimo sería este, tomar la responsabilidad. Aquí estamos, tomar la responsabilidad de sacar a los seres del sufrimiento. Aquí es generar una compasión muy intensa que te hace tomar esa decisión de que tú y solo tú vas a eliminar el sufrimiento de los seres. Deja ya de ser un deseo. Ya no es solamente que deseas que los seres no sufran, sino que te determinas, asumes la responsabilidad de que los seres se vean libres del sufrimiento. Y para ello, pues te adiestras en las perfecciones, en las seis, diez paramitas o perfecciones, en todo tipo de habilidades. Y tomas, pasas a tomar esa firme decisión de que tú vas a sacar a los seres del sufrimiento y solo tú. Aquí, esta determinación es la compasión, la gran compasión que surge es mucho más intensa que en la etapa previa. Es decir, es superior que la gran compasión. Ya, that's seven causes. Y estas serían las siete causas. Y si tienes estas buenas, has creado estas buenas siete etapas o causas, entonces vienen buenos resultados, que sería el de la bodhichitta. Igual que si tienes condiciones perfectas de un terreno fuerte, fértil, humedad, el sol, etc., pues entonces surge una buena cosecha o plantas o árboles y demás, pues de la misma forma. Se has cultivado estas siete causas correctas, perfectas, entonces viene ese gran y hermoso resultado de la bodhichitta. Que ayer ya hablé de lo que era la bodhichitta. Y este es el método expuesto de acuerdo a la experiencia de Buda Maitreya, Asanga, Lama Serlimpa y Atisha. Entonces el otro método, el que nos viene a través de Manjushri, el método de igualarnos, intercambiarnos con los demás, que es un método muy apropiado para personas de gran capacidad o muy inteligentes. Es un muy buen método, pero hoy ya no da tiempo a plantearlo. Podéis referiros al Bodhisattva Charyavatara o al Lamrim, que ahí explican cómo cultivar la bodhichitta a través del método de igualarse e intercambiarse con los demás. Creo que hoy ya hemos llegado a la hora, me parece. Ah, y cuarto, o sea, se ha pasado. Y veinte. Y veintiuno. Ay, qué me da. Bueno, pues hacemos el oficinante del mandala. O sá, sí, po, kí, yú, sí, me, tú, trám, rí, rá, vlín, sí, ni, te, né, pá, vlín, sí, ni, te, né, pá, vlín, sí, ni, te, né, pá, vlín, sí. No. Sá, sí, 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 mí, tú, mí, te, né, pá, vlín, sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!